Ya supérame, porque yo te olvidé Cuando te vi sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se murió, y no piensas vivirla otra vez Ya supérame, y deja de amarte de ti Tienes que saber de qué, igualito que sabes de ti Te mantiene el corazón, y no puedes empezar a entrar aquí Ya supérame, que confiar de estar sin ti ¡Ay mamacita! ¡Se para a la familia! ¡Papá! 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 ¡Papá!